Tanto el ministro de gobierno como los jefes de bancadas legislativas, excepto Pachacuti, que se excusó, coinciden en que este es un nuevo momento político y buscan encarar el problema más urgente. La presencia de Guadalupe Yori en la presidencia del legislativo frente a los cuestionamientos de varios sectores políticos. La presencia de la presidenta Yori en este momento se convierte en un obstáculo para que la asamblea pueda seguir trabajando. Es así de simple. El ministro de gobierno admitió ese como un problema urgente a resolver antes de acordar una agenda política. Dijo que eso se debe solucionar en un acuerdo de las cinco bancadas representadas en la asamblea. Nuestra posición de la bancada del acuerdo nacional compartida con el gobierno es que no se trata de una persona. Se trata del funcionamiento en general de la asamblea que tiene que ser resuelto. Y eso pasa por un acuerdo que de ser posible debería ser entre las cinco bancadas. Porque cualquier otro escenario nos podría derivar a otro escenario de inestabilidad. Y en presencia de la prensa empezaron a surgir los temas que finalmente se pusieron sobre la mesa de diálogo. El ministro de gobierno dijo que el ejecutivo piensa reenviar el proyecto de atracción de inversiones que le negó la asamblea. Una vez superados los temas institucionales por parte de la asamblea, nos parecería sumamente importante poder trabajar probablemente una nueva versión del proyecto de ley de inversiones y empezar a discutir la reforma laboral. Las bancadas de UNES, el oficialista Creo y la izquierda democrática se sumaron a la necesidad de buscar acuerdos y se puso sobre el tapete la necesidad de legislar para combatir la inseguridad. Y ese fue el tercer tema de una mini agenda entre el ejecutivo y el legislativo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.